Voy a pasar la lista, chavos, este, por favor. María de Acuña Reyes. Presente, profe. Gracias. Alejandra Guerrero López. Gracias. José Edith Martínez Vega. José Edith Martínez Vega. Luis Bautista. Luis Bautista. Eduardo Beltrán. Espinosa Beltrán. Eduardo Espinosa Beltrán. Jair Jassel Pérez Cruz. Jair Jassel Pérez Cruz. Alondra Gómez Martínez. Presente. Jorge Armando Aguayo. Presente. Gracias. Ricardo Almir Lóvera Camacho. Presente, profe. Gracias. Traten de no respirar. Ponte el micrófono, por favor. Jorge Luis González Arias. Presente, profe. Gracias. Verónica Saleta Chávez. Verónica Saleta Chávez. Verónica Saleta Chávez. Marta Aguilar Gartan. Presente. Gracias. Arturo Mendoza Ramírez. Arturo Mendoza Ramírez. Arturo Mendoza Ramírez. Anaí Hernández. Anaí Hernández. Anaí Hernández. Alejandro Sandoval. Alejandro Sandoval. Alejandro Sandoval. Francisco Torres Escobedo. Presente. Gracias. Gómez Lara Brandon Mucher. Brandon Mucher Gómez Lara. Caroline. Carlet Gretchen Ramos García. presente. Gracias. Así se pronuncia, Gretchen. Bandero. Gretchen. Gretchen. Que suene la M al final. Ajá, que suene la M al final. Ok, gracias. Iliana Altairani Correa Hernández. Presente. Ok, gracias. Miriam Ramírez Castillo. Presente. Gracias. Frida Patricia Guerrero López. Frida Patricia Guerrero López. Joana Berenice Mendoza Esparta. Joana Berenice Mendoza Esparta. Presente. Gracias. Ricardo Martínez Hernández. Ricardo Martínez Hernández. Es Hernández Martínez, profe. Es Hernández Martínez, profe. Ok, disculpe. Presente. ¿Quién está riendo? José Daniel Solís Santiago. José Daniel Solís Santiago. Dulce Carelli, Santiago. Martínez Martínez, profesor Rubídez. Y tú Rubídez. Presente. Gracias. Marta Aguilar Garza. Marta Aguilar Garza. Presente. Ya me había nombrado. ¿Ya? Sí. Ok, entonces. Rufel, soy Alejandro Sandoval Guzmán. ¿Cómo? Soy Alejandro Sandoval Guzmán. Presente. Es que ya había dicho mi nombre, pero no se podía usar el audio. Ah, ok. Ok, ya está. Ya está. Gracias. Gracias. Entonces aquí Ana Marta la tengo duplicada aquí, ¿verdad? Es Víctor García Castro. Mira, aquí ya está duplicado. Muy bien. Gracias. ¿Quién faltó de nombrar en la lista? Gracias. Antes de iniciar. ¿Nadie? Para poder continuar. Bueno. Vamos a ver. Arturo Mendoza. Arturo Mendoza. Arturo, ¿dónde estás? Arturo, ¿dónde estás? Listo. Bueno, chavos, hoy vamos a ver un poquito de los temas que... Además, ¿sí me escuchan ahí bien? ¿Me escucho bien o no? Vamos a ver un poquito de los temas que recuerdan de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuántos extra los que me respondan? Todos los programas que trae Office. ¿Cómo? Los programas que trae Office. Los programas que trae Office. ¿Cuáles son? Excel, PowerPoint, App. Excel, PowerPoint. Excel, este... Sin cuaderno, sin cuaderno. Ah, sí, no estoy con el cuaderno. Ajá. A ver, ¿de qué más se acuerdan? Vamos a ver. Ya, nada más de eso. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, yo no me metí la semana pasada. No te metiste la semana pasada. Brandon, ¿verdad? No, Alejandro. Alejandro, disculpa. Ajá. Bueno. Podemos, podemos, este, ver. Si ustedes gustan, podemos ver de nuevo, ya más, un poquito más dentro, este, a fondo, lo que es Access, Word, Excel, PowerPoint. Pero, obviamente, si es que ustedes gustan. Lo veríamos otra vez un poquito más. O, haríamos una retroalimentación de lo que estuvimos viendo. Una retroalimentación mejor. Ok, vamos a ver. Ya te anoté, Alejandro. Sí, gracias. Ok, ya está bueno. Vamos a ver. Primero, vamos a ver. Sí, ok, sí. Muy bien, vamos a ver. Primeramente, chavos, ¿qué es la ofimática? No, eso se los encargué de tarea, chavos. ¿Qué es la ofimática? ¿Qué me podría decir qué es la ofimática? Es el conjunto de métodos, aplicaciones, herramientas y herramientas que se usan en labores de oficina con el fin de presentar, optimizar y mejorar el trabajo y operaciones relacionadas. Ok, otro concepto, otra persona que me diga también lo que estuvo investigando, lo que investigó, que es la ofimática. ¿Alguien que tenga lo diferente? Eso está bien, pero ¿alguien que tenga lo diferente? La ofimática es un conjunto de herramientas de informática que se utilizan para optimizar, mejorar y automatizar los procedimientos que se realizan en una oficina. Excelente, muy bien. Sí, lo que es office, no confundamos lo que es la palabra ofimática con el office. Siempre los enlazamos, siempre enlazamos lo que es la ofimática con office. Pero así es office, que viene siendo parte de Microsoft, el software es lo que a nosotros nos ayudan y no nada más office. Existen otras herramientas. Existe el press y que también es un prototipo de PowerPoint, pero en línea donde puedes hacer transiciones. Se mira un poquito más elegante las interfaces. Pero en sí lo que es office, es lo que nos ayuda a realizar las tareas de ofimática. Es más que nada eso. Bueno, ofimática es todo lo que tenga que ver con computación, ¿no? Todas las tareas que tienes que ver con computación, en cuestión de documentos, en cuestión de oficina, vaya. Todo lo que tú realices en una oficina, con una computadora, eso es ofimática, ¿ok? Para que quede un poco más claro. Vamos a ver de nuevo lo que es Word. Bueno, Word es uno de los programas populares, bla, 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 creo que ya todos conocemos Word. Nos sirve para editar texto, nos sirve para crear documentos, para crear cartas, nos sirve para crear muchos diferentes tipos de documentos. Pero vamos a ver qué clase de documentos. Abrimos Word. Esperemos que no se tarde. Chavos, este día vamos a tener las dos horas de clase, más... Bueno, no, perdón, no de dos horas de clase, las dos clases de 40 minutos y después vamos a tener otra, otra conferencia. De qué, les voy a explicar sobre los proyectos finales, ¿ok? Pero eso lo dejamos ya para el tercer enlace que les voy a mandar. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Vemos la interfaz de Word. Aquí podemos ver las fuentes para cuando nosotros queremos escribir. Vemos las fuentes, vemos lo que podemos hacer en los párrafos, si queremos colocar una especie de viñeta, si la queremos enumerar, si la queremos tipo, ¿cómo se dice? Tipo lista, podemos crear un libro, como pueden ver aquí, título 1, 2, 3, podemos crear diferentes cosas aquí. Podemos mandar el texto un poquito más al centro, más a la orilla, nuestra voluntad, como nosotros queremos, ¿ok? Podemos hacer esto. Podemos decidir cuánto espacio queremos entre nuestros textos, por ejemplo. Vemos que aquí tiene cierta distancia. Podemos cambiar y vemos que este texto se hizo un poquito más para abajo. Lo podemos seguir, nos damos hasta el punto 3 y vemos que ya está un poco más abajo. Eso es más que nada para las personas que requieren realizar un documento o un oficio. Podemos cambiar lo que es la letra, que se ve un poquito más bonita. Podemos hacerlo más grande, podemos apoyarla. El color. Bueno, aquí no se puede porque tengo esta, pero si la regreso. Profesor, no se ve su diapositiva, no se ve lo que está haciendo en Word. ¿Cómo? Solo se ve su diapositiva, no se ve si abrió Word. No se ve. No se ve. A ver, ¿alguien más tiene esa falla? Sí, no, no la veo tampoco. No la veo. No lo sé. Muy bien, va de nuevo. Déjenme. Dejo de compartir esta para compartir. Vamos a ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Sí, ya. Si pasa otra vez lo mismo de que yo estoy explicando algo. Y no pueden ver lo que estoy haciendo, díganos, por favor. Bueno, aquí podemos poner lo que es la letra negrita, exclusiva, subrayada. Las fuentes. Tenemos aquí nosotros diferentes fuentes. Pero ojo, nosotros podemos agregar más fuentes. Llenonos directamente a la carpeta de Word. Pero eso las tenemos que buscar. Yo no tengo que ir. Podemos insertar imágenes. Sí, mejor. Podemos, permítanme que alguien está aquí. Buenos días, Daniel. Bueno, podemos insertar lo que también son tablas. Podemos insertar tablas. Podemos insertar formas de alguna forma que nada. Podemos insertar de alguna forma, algunas figuras geométricas, fechas de bloque, formas de ecuaciones, las sumas, las restas de multiplicación, división, el igual. Podemos, inclusive, colocar alguna portada, las diferentes portadas que nos proporciona lo que es Office. Y si no, podemos ir a lo que es la página de Office. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el formato. Como queremos. Ah, ya lo habíamos visto. Si queremos que este texto esté dividido en una columna, en dos columnas. Todo está a la izquierda, la columna tiene a la izquierda, a la derecha si queremos tres columnas. Obviamente aquí no va a aparecer porque no tengo más información. La orientación de la hoja. Vamos a colocar la sangrita. ¿Para qué? Para saber hasta dónde nosotros queremos, desde dónde queremos que inicie nuestro texto. Si queremos que se haga nuestro dato. Si queremos que aumente el espacio. Podemos crear muchas, muchas cosas aquí en Word. Referencias. Podemos colocar referencias. Nosotros queremos anotar una nota al pie, alguna bibliografía. Ya ven que en algunas ocasiones, bueno, las personas que leen libros. Ya ven que en ocasiones aparece una palabra, como si fuera un tipo de diccionario, pero es una palabra. O un nombre. Y hasta abajo, ¿te parece? ¿Sabes qué? Pues ese nombre es de esta persona, que fue esta persona. ¿Alguna pregunta? Ok. Para seguir. Entonces ya todos sabemos que es Word. Nos vamos al siguiente, que es Excel. Excel. En Excel, ya todos sabemos que podemos crear gráfica, tipo. Podemos crear sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Para este, para ya no batallar. Para ya no estar este, estar como antes, que las personas que se integraban de finanzas, o cosas que tengan que ver con dinero o números. Este, antes tenían que tener una hojita, un lápiz y una calculadora ahí. Si te equivocabas en algún número, pues era un problema, era un batallar. Ahorita ya no. Gracias a Excel, este, todo es más computarizado. Y así el error llega a ser este, por parte de un humano, pues ese error en que te escribió un número de más, o se le faltó algún número, o por ejemplo, cuando a veces sucede que pones este, un número, un, un, que es haber puesto una cantidad, pero en realidad no pusiste esa cantidad, solamente la pensaste. Bien. Aquí podemos también, de igual manera, cambiar la fuente de la letra, o de los números, o de lo que nosotros debemos escribir. Podemos poner este, el tamaño de la letra, como nosotros queramos, o si nosotros queremos ir aumentando el tamaño de la letra, de la letra, perdón, este, cada vez para ver si, si se ajustan nuestras necesidades o no. Si queremos el texto en el centro, en el texto en medio, o en el superior, si el texto lo queremos en medio, a la derecha, a la izquierda. De igual manera, la distancia en la que queremos que nuestro texto inicie. Podemos combinar las celdas. Podemos unir todas las celdas para que se transforme en una sola. Podemos darle formato a las tablas. Para que se coloque con todo el filtro. Podemos insertar alguna fila. Vamos a eliminar celdas. Podemos darle formato entre las celdas. Qué tan ancho lo queremos. Qué tan ancho, perdón, de altura de la fila. Qué tan ancho lo queremos dentro de las columnas. Si queremos que se muestre o no. Si queremos que se bloquee esa celda para que no se pueda mover. Podemos crear las autosumas para que nos ayuden. Podemos insertar, chavos, más tablas. Podemos insertar tablas dentro de las tablas. Podemos colocar imágenes. Esto nos sirve para entrar a la tienda de Microsoft y conseguir marcas de complementos. No excepciones de herramientas. Podemos colocar gráficas de pastel, gráficas de barras. Superficies. O sea, cualquier tipo de gráfica que ustedes se imaginen. Tenemos mapas en 3D, columnas lineales. Tenemos que crear hipervínculos, diseños de páginas. Espero y estén anotando, chavos. Porque independientemente estemos viendo una retroalimentación o no, quiero que estén anotando. Porque, ahorita les voy a explicar. Tenemos, este, diferentes tipos de operaciones. Piso funciones, fecha y hora, texto, lógicas, búsquedas de referencias, matemáticas, trigonometrías. Recientes, los recientes, los documentos que ya hemos hecho recientemente. Financieras también. Y muchas cosas más. No voy a volar. Powerpoint. Y nos vamos a... Powerpoint. Bueno. Ya todos sabemos cómo es bien. Bueno, si ya todos saben usar este, y algunos, algunos que otros, se los dificulta. Pero, no hay problema. Yo les puedo enseñar, si ustedes gustan, el manejo de Powerpoint. Aquí nosotros podemos insertar imágenes. Modificar, como siempre, lo que es el texto. Colocar imágenes. Crear álbum de fotografías, para que se estén cambiando gradualmente, como nosotros lo vamos queriendo. Formas gráficas. Cuadros de textos independientes a los cuadros de textos que nos aparecen ya por Refile. Encabezados. Video, audio y grabación de pantalla. Ojo aquí, Chau. Nosotros podemos crear videos en Powerpoint. Podemos crear, este... No sé si ustedes han visto, en ocasiones cuando entran a YouTube, que aparecen lo que son las canciones y las letras. En ocasiones, esos videos se hacen en Powerpoint. Para que de repente, si ustedes se animan a hacer uno, me lo pasen para verlo. Podemos hacer las transiciones del texto, como queremos que cambie, o las páginas. Aquí es donde les decía. Podemos grabar las presentaciones. Al momento que nosotros ponemos grabar las presentaciones, se nos pone la pantalla principal. Y nosotros, cada vez que le demos clic, se detiene la grabación y se reanuda. ¿Para qué? Para que, si sabes qué, de tal segundo a tal segundo es esta diapositiva. Cambiamos de diapositiva y es de tal segundo a tal segundo. Podemos revisar lo que es la ortografía. Los traductores de idioma. El idioma que nosotros queremos que tenga. No nuestro texto. Nuestro corrector. Nuestro autocorrector. Porque en ocasiones, cuando nosotros nos equivocamos en una palabra. En Estados Unidos, probablemente no exista... Obviamente no va a existir esa palabra y te va a marcar como una línea roja. De que esa palabra, sabes que está mal. Pero aquí en México, si no ponemos nuestro documento en el idioma de México, te lo va a marcar correcto. Ok. Vamos a ver la siguiente. Publisher. ¿Alguien se acuerda de lo que era Publisher? No sé si está en mi teléfono, pero no sé si está en mi teléfono. ¿Cómo? Se traba bastante lo que hice. Ah, ok. ¿Los demás me escuchan clave o también igual se les traba? Sí, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Sí, también lo escucho. Muy bien. Profesor. Dime. Eh, yo, yo apenas a la clase me, ¿cómo se llama? Me agregué. Ok. Hay que darse lista, vea. Este... Te acabas de agregar a lo que es Classroom. Sí, sí lo escucho. Apenas no. A la clase de ahorita apenas, apenas me metí. Ah, ok. No, no hay problema. No te preocupes. Yo creí que, yo creí que Classroom va a darte algo. Ok, no. No, no te preocupes. Está bien. Ahorita cuando, este, a las 9.50 me mandas, este, tu nombre para poderte colocar en la lista de asistencia, ¿va? Ah, bueno. Y todos los, y los demás chavos también, los que entraron tarde, por favor, me manden su nombre, este, en la siguiente, en la siguiente, en los siguientes 40 minutos para anotarlos en la lista. Bueno, vámonos de nuevo con Publisher. ¿Qué podemos crear? Reciterios de cocina. Ya los habíamos visto. Pero ahorita nos vamos primero con los, con los folletos. Vamos a ver primero las, las, este, lo que nos puede proporcionar lo que es Publisher. Ya se me está bien. Aquí podemos ver muchos, muchos diseños. En la parte derecha de su pantalla pueden ver la categoría Empresas, Diseños, Avery, Papel, Diseños de Vacaciones, Etiquetas, Tarjetas. ¿Y así se llama esta aplicación? ¿Cómo? ¿Así se llama esta aplicación? Publisher, ¿sí? Es un programa que casi nadie utiliza, casi nadie menciona, por lo mismo, de que no es muy útil, pero para las personas que realizan invitaciones o que quieren realizar invitaciones, es una herramienta útil, pero que casi no se menciona. Sí, es lo que veo. Sí, sí, casi nadie lo menciona. Bueno, podemos crear tarjetas, tarjetas navideñas, podemos crear sobres, podemos crear facturas, documentos e informes, sectores, podemos crear material de educación. Vamos primero a las tarjetas. Vamos a ver cómo vamos a trabajar. Vamos rapidito, están tres minutos. Espero que estén anotando. Bueno, bien, aquí están las tarjetitas, como podemos diseñar, tarjetas de felicitaciones, tarjetas de negocios, tarjetas de agradecimiento, como pueden ver. Más tarjetas de agradecimiento. Pero sí, podemos crear muchas, muchas cosas en lo que es Publishers. Más que nada es para crear trípticos, crear proyectos informativos. No sé si en su ciudad les están dando algunos folletos, están repartiendo folletos para medidas de prevención contra el COVID, todo eso. Bueno, ese tipo de folletos la gente los realiza en ese programa, en Publishers. Hay personas que los realizan en Word, pero pues sinceramente no sé por qué los realizan en Word, si tenemos Publishers. Es necesario que, necesito, necesito mucho que ustedes estudien lo que es Excel, PowerPoint, Word, Access, Publishers, porque eso va a venir dentro del proyecto fundado. Ok, bueno, se los digo, está siendo grabado para que después no digan, ¿sabes qué profe? Nunca dijo eso. Está grabado. No va a haber problema. Me quedo un minuto. ¿Alguna pregunta, duda que tengan sobre el tema de ahorita que estuvimos viendo? ¿Para cuándo hay que entregar el proyecto? ¿Para cuándo es el proyecto? Eso lo vamos a ver en la tercera hora, pero es para el domingo. Por eso mismo, es que voy a tener dos horas de clase con ustedes, perdón, las dos clases de 40 minutos, y después les voy a mandar un enlace donde vamos a hablar únicamente del proyecto fundado. Ok. Más que nada ahorita para aclarar dudas o preguntas que tengan. ¿Para cuándo es el tipo? Sí. Bueno, chavos, entonces nos vemos en 20 minutos, ¿va? Sí. Cuídense. Muy bien. Nos quedamos entonces en... ¿Qué era Publisher entonces, chavos? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es Publisher? ¿Se puede utilizar para crear tarjetas de como se llama? Programa de visión. Ok. Vamos al siguiente. Ok. Ok. ¿Alguien se acuerda que era Access? ¿Alguien se acuerda que era Access? Es como para guardar datos, no sé. Para guardar datos, más o menos por ahí va. Así es para una base de datos, para crear una base de datos donde nosotros podemos registrar lo que son nombres, teléfonos, direcciones, cualquier tipo de información. Por ejemplo, los datos de una tiendita. Bueno, ahorita nos vamos a ir con un pequeño ejemplo para que vean qué es Access. Perdón, sí, Access. Access, Access. Miren. ¿Esta es? ¿Sí la ven? ¿O sí les aparece o no? ¿Pueden ver mi...? No. No, no, profe. No. Sí. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Muy bien. Miren, chavos. Esta es la pantalla de Access. Nosotros aquí, primeramente, tenemos que seleccionar o indicarles, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de dato o de información o de caracteres va a estar dentro de tu tableta? Vamos a imaginarnos, vamos a crear esta tablita para una tienda, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que poner primero? Productos. En venta. Y... Su precio. Además, ¿qué podemos poner? Nosotros aquí tenemos que son huevos. Vamos a poner que leche, pan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer es inmediatamente. Cuando tengamos toda nuestra información colocada ahí, la guardamos. Y aquí nosotros... Este es un ejemplo. De aquí nosotros nos vamos a dar la opción de crear. Después, creamos un formulario en blanco. El formulario en blanco es simplemente nuestra interfaz. ¿Cómo es que nosotros vamos a acomodar las cosas para que se vea bonito? Y el que va a utilizar este sistemita, porque es un sistema, una base de datos que nosotros estamos creando, este... Va a poder ver, o sea, nosotros diseñamos para que él lo maneje. Nosotros las tablas. Solamente tenemos una tabla, como podemos ver de este lado. Y la tabla que nosotros vamos a colocar aquí. Nosotros simplemente arrastramos. Damos un clic cuando esté marcado, lo acomodamos, como nosotros queramos. Aquí ponemos los productos en venta, el precio. Nos vamos hacia la pestaña de diseño, en la que nosotros podemos colocarle lo que son cuadros de texto, notas, etiquetas, botones... Ahí está lo que... Esto solamente es un ejemplo, chavos. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a generarle un evento. Un evento. Un evento. De este lado. 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 Gracias. Se supone que si yo le doy aquí, esto es lo que va atreviendo. Y no me dejo un error. No me dejo. No me dejo. No se mira nada. No se mira nada. Deje de compartir la pantalla. Sí, sí, dejé de compartir pantalla. Porque se me tuvo access. Pero si les gusta la siguiente clase... Bueno, la siguiente clase les traigo un ejemplo ya más formal. Muy bien, nos vamos a lo siguiente. Vamos a cambiar el tema. Aquí está. Winsip. ¿Qué es Winsip? Si me pueden anotar lo siguiente. Winsip es un compresor de archivos comercial que funciona en Microsoft Windows desarrollado por Winsip Computing. Antes de conocido como Nikko Mac Computing. Voy a manejar varios formatos de archivos adicionales. Este es un producto comercial con una versión de... Winsip. ¿Alguien ha utilizado Winsip? Salud. ¿Alguien ha utilizado o ha llegado a escuchar de nada? ¿Alguien ha llegado a escuchar o a trabajar con Winsip o Winrar? Es más que nada un compresor de archivos. Pero profe, ¿qué es un compresor de archivos? No. El compresor de archivos es un software que te permite hacer que tu sitio archivo pese... Pese a un... Imaginemos que dos gigas, tres gigas. Al momento que nosotros comprimimos ese archivo hace que de tres gigas pasen a dos, pasen a 1.5, 1.7 gigas. O sea, lo que hace es reducir o como quien dice aplastar este documento o ese archivo, ese video o lo que sea para que su peso sea menos. Así nosotros podemos transportarlo a cualquier lugar sin problemas. Ok. ¿Puedo continuar? ¿Le podemos tomar distintos? ¿Cómo? ¿Le podemos tomar screenshot? Sí, le pueden tomar screenshot y más adelante este o después de que terminemos aquí... Todo este pueden... Pueden hacer razón. Ah bueno. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ah, no. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Sí. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Sí. Vámonos a lo que son los ficheros ZIP. Los archivos ZIP, o que existen, existen dos puntos ZIP y punto ZIP X, son los archivos individuales, algunas veces llamados ficheros, que contienen uno o más archivos comprimidos. Lo que les decía. Los archivos ZIP, facilitan agrupar archivos relacionados y transportarlos, enviarlos por correo electrónico, descargar y almacenar datos de software de forma rápida y eficiente. El formato ZIP es un formato de compresión más popular usado en el ambiente de Windows. Winzip es el líder de compresiones para Windows. Como les decía chavos, Winzip es más que nada para comprimir todos los archivos. Cuando nosotros queremos enviar un archivo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes, cuando de repente a mí se me ocurre, ¿sabes qué? Me vas a mandar todos, todos, todos tus archivos que tienes, todos los... Tienes todo, mándame todos los resúmenes, mándame este... Mándame todos los resúmenes, todas las tareas que tengas, todas las imágenes. Para no estar batallando en chavos en que me estén mandando una tras otra, tras otra. Ustedes podrían utilizar lo que es Winrar o Winzip para que, para ustedes meter todas esas imágenes en una carpetita, la comprimen y me la mandan, me la pueden enviar. Para que para yo recibirla, descomprimirla y poder ver todos los archivos que ustedes tienen. Obviamente, tanto correo electrónico que es Gmail, Outlook, este... Tanto como WhatsApp, como Facebook, como Messenger, perdón. Tienen cierto límite, este... No sé si ustedes han notado que hay cierto límite para enviar algún tipo de archivo, algún video o cosas por el estilo. Ustedes con esta herramienta podrían enviar cualquier cosa. Obviamente, este... Tiene un cierto límite. Pero obviamente, bueno... Pero este... No creo que batallen. Con esta cosa, con lo que es Winzip, Winrar... Ustedes pueden enviar cualquier cosa sin necesidad de estar batallando o de decirles... ¿Sabes qué? No te lo puedo mandar porque... Pesa mucho y no me permite WhatsApp, no me permite Facebook Messenger, perdón. No me permite el correo electrónico, no me permite ningún de esos tipos. Con Winzip, pueden enviar lo que ustedes quieran. ¿Entendido? ¿O alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ok. ¿Preguntas? No. No, profe. ¿Ahí vamos a mandar las tareas o qué, profe? No, no, no. Es un ejemplo. Le está dando ejemplos. Pero... El que guste realizar ese intento... Como dije, ¿qué? Para no estar batallando. Ah, ok. Es... Es que miren... Yo de repente... Por... Imaginemos que el rector yo me pide... ¿Sabes qué? Mándame todos los trabajos de todos los chavos. Todo lo que les has encargado. Yo a usted les pediría que me mandaran todo lo que ustedes tienen de mi materia, de mi clase. Me lo hicieran en la carpeta y me lo comprimieran. Porque si es... Este... Si sería un poquito pesadito. Porque las imágenes pesan. Pero este... Si quieren, podemos hacer esa actividad una vez. Podemos... Pueden cargar que me manden un archivo comprimido por correo electrónico. Y el que haya podido, pues... Este... Algunos puntos extras. O es más, sí es cierto. Chavo, si quieren puntos extras... Mándenme este... 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 Mándenmelo por correo electrónico. Quieren una carpeta comprimida. Me lo mandan por correo electrónico. Y este... Y el que me lo mande, como lo quiero. Este... Tiene algún punto extra. Un punto extra sobre la clase. Va. Oiga, profe. Dime. Este... Proyecto final. Ah, ok. Ok. Disculpe. Disculpe. ¿La clase Facebook ya no lo va a hacer? Ah... Mira... No sé si la puedo hacer hoy. Porque tengo unas cosas. Ayer tuve unos problemas familiares. Y este... Y hoy, pues... Realmente no sé si puedo continuar. Pero... Probablemente sí. Ya por la tarde. Ya por la tarde. Este... Pero no, no se preocupen. Este... Si no es en la tarde. El día de mañana. Este... Les realizo dos. O... Si les debo. Si no, en caso de que no llegue a hacerlo hoy. La puedo hacer el día de mañana. Y el martes. Como recompensa. Va. Profe. Dime. Y este... Este resumen que lo vamos a mandar. Va a ser de... De esta clase. Si. De esta clase. Los resúmenes. Los resúmenes de las dos. De esta clase. Pero le digo. El que quiera puntos extras. Me puede mandar lo que es el resumen de la clase pasada. Y de esta. En un archivo comprimido. Me la manda por correo. Y tiene punto seco. Ok. 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 ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Profe. Dime. Sobre la carpeta que nos envió al WhatsApp. Ok. Este... Eso lo podemos ver así en... En los siguientes cuarenta minutos. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el... ¿Alguna otra pregunta? No para... Profe. Dime. Eh... Está hablando sobre... Los archivos zip. Ajá. ¿Explicó cómo hacerlo o no? No. Aún no lo explico. Ahorita se los explico. No hay problema. Ok. Miren. Este... Primero vamos para acá. ¿Por qué las personas utilizan los archivos zip? Sí. Los archivos zip comprimen datos ahorrando tiempo y espacio, como les decía. Ustedes que mandaron un archivo muy pesado, lo comprimen y van... O sea, se están ahorrando un espacio muy muy considerable. Además hacen que la descarga de software y transferencia de archivos adjuntos en correo electrónico sea más rápida. Por lo mismo, de que ustedes comprimen un archivo y lo suben por el correo electrónico, no va a tardar tanto como si subieran los archivos originales. Usos tópicos para incluir archivos zip. Distribución de archivos por internet. Solo se requiere una descarga para obtener todos los archivos relacionados y la transferencia es más rápida debido a la comprensión de los archivos. Y en ocasiones, déjame explicarles este punto. En ocasiones, cuando uno descarga algún programa, este, de mala manera. Y en el momento de mala manera me refiero a descargarlo de forma pirata. Cuando uno descarga un programa pirata, por ejemplo un juego. Que obviamente necesitas descargar el archivo del juego y la licencia, entre comillas licencia. Este, para que pueda funcionar y te pueda correr el programa, el videojuego en la computadora. Lo que tú tienes que hacer es que, ¿sabes qué? Pues tengo que descargar lo que es el videojuego y tengo que descargar el activador, la licencia. Bueno, puedes hacer dos cosas. Una, descargar el archivo y después el videojuego, perdón. Y después buscarte por aparte, o sea, en otra pestaña, en otro momento, lo que es la licencia o el activador. O puedes irte directamente a Google y buscar el videojuego completo más activador y te va a descargar un archivo comprimido. Ese archivo comprimido te contiene lo que es el videojuego y te contiene lo que es la licencia o el activador. Ok. Bien, pueden venir esos dos archivos en un solo WinRAR o un solo archivo zip para que no batalles. Y si la descargas un poquito más rápida que el ejemplo primero que di, que descargas primero el videojuego y después descargas el activador. En Google dice. ¿Cómo? En Google se busca. Sí, puedes buscarlo en Google. Como quien dice, matas a dos pájaros de un solo tiro porque descargas las dos cosas al mismo tiempo y es un poquito más fácil y sencilla. Profe, al principio había dicho que no íbamos a hacer resumen, que nos iba a decir por qué. Ah, ok. Es que al principio solamente, es que al principio íbamos a hacer una retroalimentación. Ah, ok. Ok. Era una retroalimentación y ahorita ya es un tema nuevo, o sea, no… Sí. Bueno, no sé si me equivoco. Muy bien. Enviar un grupo de archivos relacionados a un compañero. Al distribuir grupos de archivos en formato sí podrá beneficiarse la agrupación y comprensión de los mismos, o sea, con lo que les decía. Nos sirve para mandar todos los archivos que tengamos y es más ligero, menos pesado y sirve para todo eso. Horro espacio en el disco. Si posee archivos importantes de gran tamaño, que rara vez utilizan, tales como grandes archivos de datos, comprimalos en un archivo zip y luego descomprimalos con un zip. Cuando nosotros tenemos, este, por ejemplo, el ejemplo que les daba, este, cuando nosotros tenemos en nuestra computadora archivos sumamente importantes, este, o personales y sabemos que no los vamos a ocupar ahorita. Lo vamos a ocupar durante probablemente un año o dos años. Si es que todavía no sirve la computadora o el disco duro, nosotros podemos comprimirlos y dejarlos en una esquinita para que, para que ese documento o esa carpeta, si lo tenemos normal, no me pese tanto y pueda ahorrar espacio en el disco duro para poder instalar otras cosas. Ok. 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 Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, eso de, voy a entrar. Tape, esta. Tape, tape. Tape, tape, tape. Tape, 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 tape. Imaginemos que nosotros... Si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nosotros aquí tenemos una carpetita que se llama clases online. Si nosotros queremos comprimir, necesitamos primeramente instalar lo que es el programa WinRAR, que ese programa es gratuito. Gracias. Gracias. Bueno, aquí una vez nosotros... Ok, gracias. Una vez nosotros tenemos descargado lo que es WinRAR, simplemente es de darle clic derecho y tenemos nuestro barrito, pues obviamente nos aparece todo lo normal, que es abrir, abrir en ventana nueva, examinar con nuestro antivirus, copiar, cortar, pegar, eliminar, crear acceso directo, cambiar nombre, propiedades. Entonces, este apartado, estos cuatro puntitos, es de WinRAR. Aquí nos aparece añadir el archivo. Podemos añadir este archivo y crear una carpeta nueva en WinRAR. O añadir directamente, que nos aparezca sin necesidad de estar configurando, porque esto es más que nada para configurar. No me deja. Ok. Miren. Simplemente me fui directo sin configurar, porque ahorita les enseño, a ver si me dejan, porque podemos crearle contraseñas a nuestro documento, a nuestro archivo, para poder protegerlo. Pero como les digo, aquí ya me fui yo directamente, a crearle archivo preparatoria.rar. Y nosotros ya lo tenemos aquí, este, archivado. Me voy a crear también el de ISC. Creo ya vi porque no me dejan, porque lo tengo, lo tengo ocupando. Si pueden ver la pantallita que acaba de salir. O no. Ok, vamos a ver. Es esta. Aquí vemos la pantallita de WinRAR, es lo que les decía. Vamos a ver, podemos comprimir en WAR o en SIP. No hay, perdón, en RAR o en SIP. No hay, no hay problema. Nos vamos a la opción de avanzados. Y podemos ver que aparece aquí, establecer contraseña. ¿Para qué? Para que si nosotros no nos sabemos la contraseña, podamos proteger este archivo. Le vamos a dar 1, 2, 3. Lo aceptamos. Y de aquí en adelante solamente queda aceptar. Y se empieza a crear lo que es el archivo RAR. Y se cerró. Una disculpa. Muy bien. Si vieron la contraseña que le coloque al archivo de ISC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno. Le damos doble clic para abrir. Y se supone. Ah, caray. No me dejó. ¿Por qué? Me marcó un error. Se me detuvo. Me marcó un error esto. No me hizo eso. Pero bueno. Les decía. Al momento de que nosotros creamos una contraseña en lo que es este archivo. Aquí me debería aparecer el cuadrito de escribir contraseña. Si nosotros nos equivocamos no nos permite ver esto. Si colocamos la contraseña correcta inmediatamente nos va a aparecer esta pantalla. 1.63 es lo que pesa ISC comprimido. Si. Acá pesa 1.79. Ok. Vemos que. Pues es poco lo que nos permite este. Por lo menos que este archivo es muy pequeño no nos comprime este. La mayoría o un gran tamaño. Pero obviamente si nosotros comprimimos. Una película por ejemplo. O dos o tres películas. O varios videos. Músicas. El. Este. El video. Perdón. El archivo nos lo va a comprimir a un tamaño considerable. Ok. Si vieron la diferencia. No se si alcance. No se si. Si puedan ver. Vamos a ver si. Ok. Aquí está. Vemos que este archivo que es la carpeta original de ISC. Pesa 1.76 megabytes. Si nos vamos. Vamos. A lo que es. Mi pantalla de. ¿Dónde está? Aquí está. Si nos vamos a mi pantalla de ISC. Y le coloco aquí en propiedades. Veamos que pesa. 1.63. Me bajó 10 megas. De peso. Obviamente 10 megas. Son 10 megas. Que son muy buenos. Para algún otro documento. Algún. Algún. Este documento. De bloc de notas. De notepad. Ok. Algo. Algo. Que no pese tanto. Alguna. De repente. Alguna. Alguna imagen. Alguna fotografía. Pero obviamente. Con un. Un peso. Alguna imagen. Que pese 10 megas. Que es. Sumamente raro. Pero si las hay. Ok. Alguna pregunta. Hasta ahorita. Tienen alguna pregunta. Jorge. Todo bien profe. Alondra. No profe. Ok. Berenice. Alguna pregunta. Alondra. No profe. Ok. Excelente. Los demás. Alguna pregunta. Chavos. Ok. Silencio. Tomaré como. No. Vamos a ver. Este. Nos vamos a. Lo que es. Informática. Aquí está. Adobe Reader. Adobe Reader. Vamos a ver. Hago. Algo. Rapidito. Es un programa. Desarrollado. Por la empresa. Adobe System. Diseñado. Para la creación. Visualización. Y modificación. De archivos. En formato. PDF. Portable. Document Format. Es el. Primer programa. Que permite. Al usuario. Leer y editar. Documentos. En este formato. PDF. Uno de los formatos. Más difundidos. Actualmente. Para archivos de lectura. De textos. Como. Libros electrónicos. Revistas electrónicas. Periódicos digitales. Muy bien. Me quedan cinco minutos. Esto lo haré. Lo más. Lo más rápido. Y sencillo posible. Adobe Reader. Es un. Software. Que nos permite. Nosotros. Visualizar. Leer. PDF. Y en ocasiones. Editar. Documentos. Este. Que nosotros. Tenemos. En. Nuestros celulares. En. Nuestras computadoras. En. Nuestras tablets. Etcétera. Etcétera. Más que nada. Nos sirve para. Leer libros. Y a las. Señoritas. Que les gusta. Que son amantes. De la lectura. Creo que lo deben de saber muy bien. Lo deben de conocer. El formato. PDF. Es para. Poder leer. Obviamente. PDF. Este. Es un. Es un formato. En el que. Sabes que. Pues. Yo. Yo te creo. Un libro. En Word. Y te lo transformo. En PDF. Para que nadie. Pueda editarlo. Nadie. Pueda modificarlo. En cuestión. De borrar. En cuestión. De cambiarle. El tipo. De letra. Etcétera. Ahorita. Actualmente. Ya existe. Un programa. Que se llama. Bueno. Existen. Varios programas. Inclusive. Desde internet. Pues. Puedes hacerlo. Puedes formar. Un archivo. PDF. A Word. Para poder. Modificar. Este. El texto. Pero. Solamente. Ciertas. Partes. De texto. Adobe. Reader. Fue. Uno de los. Los primeros. Programas. Uno de los. Los primeros. Software. Que. Permitió. Hacer eso. Poder editar. Poder. Modificar. Esos. Archivos. Que. La gente. Protegía. En Word. Ok. Alguna. Pregunta. No. 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 Muy bien. Vamos a ver ahora. Veamos. Quedan cuatro minutos. Ok. Bueno. ¿Quieren tarea? No. Bien. Vamos a hacer. Este. Omiten lo que dice. Fecha límite de entrega. Ok. Y lo de sábado 18. Eso. Omiten. No se me olvidó borrarlo. Me van a hacer una tarea. Sumamente sencilla. Me van a investigar. Tres aplicaciones. Tres programas. Tres programitas. Cualquier programita. Que me van a investigar. Una para. Para computadora. Otro para celular. Y otro para televisión. El programa. El programa que ustedes quieran. No importa. Y puede ser. Este. Sabe que. Ahí les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Y este. Y no quiero que me tomen ese ejemplo. Un celular. Un programa para celular. Perdón. Para PC. Word. Es un programa. Que sirve para editar textos. Ok. Ya. Este. Es de la compañía Microsoft. Y viene la paquetería Office. Y ya. Un programa para celular. Este. No se. Minecraft. Es un videojuego. En un mundo cuadrado. Y bla, bla, bla. Un programa para televisión YouTube. Es un programa. Este. Perdón. Un programa. Un programa para TV. YouTube. Es un programa. Este. Que nos permite visualizar. Este. Ver videos. Escuchar música directamente desde la televisión. Ok. Hasta ahí. Tres. Tres aplicaciones. Tres programitas. Algo muy sencillo. Quedan dos minutos. En veinte minutos. Este. A las. A las once. Nos vemos. Les mando el siguiente link. Para empezar a hablar sobre los temas. Perdón. Sobre el proyecto final. Ok. No sé si hasta ahorita tengan alguna. Alguna pregunta. Profe. Dime. ¿Entonces si van a ser tres horas? Ah. Sí. Pero el siguiente es para ver lo de los proyectos finales. Para aclarar cualquier duda o pregunta que tengan. También. La tarea es en cuaderno. Sí. ¿Cómo? La tarea es en cuaderno. Esa tarea sí es en el cuaderno. Es como siempre. Toma una fotografía. Me la mandas y. Y adelante. Dime Vero. Verónica. Eh. La fecha límite de entrega. ¿Para qué? ¿Para la tarea? Para la tarea. Porque esa no coincide. Sí. No. No. No coincide. Este. Por eso les dijo. O ignoren. Ignoren la fecha. Para el viernes. No. Para el sábado. Para el sábado. No hay problema. Para el sábado. Ok. ¿Hay que mandarla por Classroom? Sí. Por Classroom. Ok. ¿Usted nos va a asignar la tarea? Yo les asigno la tarea. Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Queda un minuto. ¿Ya están las carpetas de Classroom, profe? ¿Cómo? ¿Ya están las carpetas de Classroom? Ah. Sí. Yo les pedí. Que me este. Que me mandaran. Su nombre completo. Y que fueran de preparatoria. Para poder yo mandarles el link. No todos lo hicieron. Solamente ciertas personas lo hicieron. Así que les pido ahorita por favor. Personas que no tengan el link aún de la carpeta. Para que suban ahí directamente los resúmenes. Manden un mensaje con su nombre completo. Y que son de prepa. Para yo poder hacer la carpeta. Porque no tengo todas. Hago la carpeta. Y les mando el link. Para que puedan subir los resúmenes.